Nuestros héroes de azul son miles de hombres y mujeres que cada día arriesgan sus vidas para protegerlo a usted. Ellos, los héroes de esta patria, quieren darles un importante mensaje. Todos los días exponemos nuestras vidas y nuestra integridad física en la lucha contra el narcotráfico y lo seguiremos haciendo, dude quien dude. Señora diputada Dinora Barquero, puede estar absolutamente segura que los policías de Guardacostas sabemos usar los radios y las armas para combatir el narcotráfico en los mares. Así lo demuestran nuestras valientes acciones contra los delincuentes. También nosotros, la Policía de Control de Drogas, ponemos el pecho a las balas todos los días para desarticular a las bandas criminales. Se ha dicho que solo contamos con un avión, lo cual es completamente falso. El gobierno de los Estados Unidos trabaja junto a nosotros con cinco helicópteros que son utilizados en la lucha diaria contra el narcotráfico y disponemos además de dos aviones como apoyo. Diputados, la Policía Penitenciaria también condena las palabras que ponen en duda nuestro compromiso de enfrentar y capturar a los delincuentes. No somos un narcoestado, todo lo contrario. Cada día nos levantamos con el firme propósito de ganarle la pelea al crimen organizado y le cumplimos a Costa Rica. Desde la Policía de Migración defendemos nuestras fronteras en protección de nuestra democracia y lo hacemos con abnegación. Déjenos trabajar defendiendo hombro a hombro a nuestra patria. Sepan que incluso estamos dispuestos a entregar nuestra vida por defender la suya y la de todos los costarricenses. No es nada fácil salir todos los días de la casa y despedirnos de nuestras familias ignorando si volveremos a verlos al terminar la jornada o si caeremos abatidos en el cumplimiento de nuestro deber. Lo juramos y lo cumplimos. Por eso les pedimos, diputados... ¡Que respeten nuestro informe! ¡Suscríbete al canal!